Si yo me paro acá, no voy a cruzar. Si me paro cinco segundos... Te paro cinco minutos y te tenemos. Cinco minutos no. ¿Cómo me paro cinco minutos? Cinco segundos. Cinco segundos. Cinco segundos. ¿Querés probar? Cinco segundos me paro ahí. Yo detengo el micrófono. Vos tenés. Si yo me paro cinco segundos... A los cuatro te puedo largar. Te puedo soltar. A los cuatro segundos. ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? Te regalo una camiseta firmada por todos. ¿Para baile directo? Dale. Una camiseta firmada por todos. Y para todo el telefe para que lo sorteemos. Perfecto. Para que sorteemos. Espectacular. Bueno, yo lo voy a hacer. Por la gente, por ustedes. La verdad... ¿Te tengo? Sí, tenélo. No, no. A vos te tengo. A vos te tengo. ¿Qué ha pasado? Dame. Dame la mano. Espectacular. Voy contando, ¿eh? No, ahí no más. Bueno. Está parado arriba del río. Es un crack. Es un crack. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No, vení más acá. Vení más acá. No te hagas. Es increíble. Así son los ríos acá. Están congelados en el invierno. Muy bien. Un crack. Listo, papá. Un crack. Un crack. Un crack. Un crack. Gracias por ver el video.